Música Hola mi querida comunidad y familia, miren como le tienen de afecto y aprecio al segundo peor alcalde de Colombia, mis queridos amigos supervirales Música Así dejaron las tablas al exalcalde Daniel Quintero, mis queridos amigos, comenzamos con este segmento de noticias Bueno mi querida comunidad y familia, sean todos bienvenidos, espero se encuentren bien, Daniel Quintero quien fuera alcalde de Medellín y quien está acusado de grave corrupción Y de haber desfalcado a la ciudad y haber dejado en déficit a algunas de las entidades más importantes de la alcaldía de esta ciudad Ha sido repudiado y le han dedicado una sanción social a través de un vuelo comercial en el cual se encontraba, en el cual se dirigía desde Montería hacia Medellín Y allí fue increpado por todos los asistentes que según dice Quintero eran todos uribistas Pero la verdad es que le estaban indicando y le estaban gritando algo muy sabroso que era que se robaron a Medellín, fuera ladrón y pidieron que se saliera del avión Aquí tenemos para ustedes por supuesto las siguientes imágenes Bueno mi querida familia, se encontraban totalmente indignados los asistentes y pasajeros del avión Que tenían que soportar la presencia de uno de los personajes que no es querido y que tiene una sanción social Porque presuntamente es un ladrón de cuello blanco en la política colombiana Sin embargo es interesante que ustedes conozcan que todos los que hoy son parte de este gobierno del cambio Y que han también promovido que Gustavo Petro llegara al poder pues se encuentran en los peores lugares Y tenemos en este caso para todos ustedes el ranking de los peores alcaldes que dejaron el año pasado La gobernanza de sus alcaldías y que sorpresa porque todos los tres son de la izquierda Ahí tenemos al señor exalcalde de Cali que dejó a la ciudad sumida en la inseguridad y en la delincuencia Con un 72.5% el peor alcalde de todos a nivel nacional Y después de esto le sigue el peor alcalde hoy denunciado por corrupción y por ser un ladrón en la ciudad Como lo es el señor Daniel Quintero con un 71.2% en el segundo puesto de este ranking histórico De los peores alcaldes de la historia colombiana Y luego tenemos a la exalcaldesa de Bogotá la señora Claudia que por supuesto deja también un ranking muy histórico Para la ciudad de un 60.9% mi querida comunidad de superviables El repudio fue histórico Allí mis queridos amigos se vio como el señor Daniel Quintero ante el oso que estaba ocurriendo No tenía más que tratar de sonreír y filmar a los que estaban asistiendo y tratarlo de que eran supuestamente uribistas Sin embargo el señor concejal Sebastián López quien actualmente está en ejercicio Y que pertenece al centro democrático ha indicado que por ejemplo Daniel Quintero deja a la Secretaría de Educación en una de las peores situaciones que hoy pueda estar sufriendo el territorio colombiano Y en este caso en la ciudad de Medellín 3.500 millones de deuda de servicios públicos La deserción escolar más alta en los últimos 12 años Y se aprobaron 319.000 millones en vigencias futuras Para las 421 sedes educativas Ninguna sede ha entregado nada Es decir, el desfalco es multimillonario Por lo cual le queda, yo creo que muy corto Lo que le estaban gritando en el avión Directamente al presunto ladrón de cuello blanco En la política colombiana Escuchemos Pues Esa entidad, esa secretaría La secuestraron Ha sido muy claro El secretario de Educación Luis Guillermo Patiño Y el concejal Santiago Perdono Yo creo que digamos no vale la pena volver a repetir todos los datos que han expresado Pero si es importante dejar algo claro Yo creo que el esquema que montó Daniel Quintero en la alcaldía Puede ser el esquema corrupto Más grave que ha tenido la historia política de Colombia Por encima de cualquier acto de corrupción Incluso de gobiernos nacionales Lo que aquí se vivió El esquema que montaron los hermanos Moreno Rojas No les tocó el talón A los que Ni cosquillas le dicen Al esquema de Daniel Quintero Díaz Osorio Juan Carlos Zupedi Esteban Restrepo Y Juan Pablo Ramírez Bueno amigos es parte de las denuncias que nos presenta hoy Uno de los concejales más férreos en oposición al ex gobierno O des gobierno que tenía Daniel Quintero Con el cual se robaron según dicen miles de millones de pesos Estos sátrapas socialistas, progresistas, comunistas Vergüenza histórica para este exalcalde que tendrá que enfrentar a la justicia Está actualmente investigado por la fiscalía Y también grandes de sus alfiles Que obviamente tienen grandes contrataciones dentro de la alcaldía O que presuntamente tuvieron la facilidad de poder conectar con Daniel Quintero Para luego extirpar o desangrar más bien las arcas del estado Sin embargo esta no es la última mala noticia para este desgobierno de Daniel Quintero Quien se encuentra hoy en materia de repudio y escrutinio público Porque también tras la polémica de un puestecito Que por ahí tenía María Camila Villamizar Quien era la exsecretaria privada Y también de gobierno de Daniel Quintero Pues ha recibido un duro golpe Porque ella, que ustedes la están viendo en este momento en pantalla Pues se quería clavar en un puesto muy importante En Empresas Públicas de Medellín Pero resulta sorpresa que ya fue retirada de su cargo Y se le ha terminado el contrato a María Camila Villamizar Exsecretaria o exsecretaria de Daniel Quintero Porque quería clavarse en un puesto que no tenía nada que ver Con la decisión de un nuevo puesto en la alcaldía Así que tras la polémica generada por esta permanencia De María Camila Villamizar en Empresas Públicas de Medellín La nueva administración que se posesionó con la llegada de Federico Gutiérrez Anunció la terminación del contrato de la funcionaria Y también de otras 13 personas Con las cuales tal vez le tenían que llevar un chequecito mensual Una partecita de su sueldo, salario Al señor exalcalde de Medellín Corrupto presuntamente Daniel Quintero, mis queridos amigos Y con esto, por supuesto, ya los voy a dejar Porque resulta que a quien sí lo quieren Y le demuestran que tiene un verdadero cariño No es supuestamente a los que son Supuestamente la ultraderecha Miren aquí cómo tratan, por ejemplo, al señor Álvaro Uribe En uno de los mismos aviones comerciales En donde se demuestra que realmente Lo que tenemos es A un montón de enredadores en el poder Que tratan de hacer ver Que el señor expresidente Álvaro Uribe Más querido por todos los colombianos Revisemos las siguientes imágenes Muchas gracias ¿Qué diferencia los jóvenes Allí haciendo fila para tomarse una selfie Con el expresidente Álvaro Uribe Al que ataca el señor Gustavo Petro Junto con todos sus alfiles De que es el dueño de una organización Para meditar, etcétera, etcétera Mientras que hoy los que han demostrado Que se están hoy chuleando al estado Son los actuales sinvergüenzas Que han dejado las arcas De cada una de las ciudades Donde estos estaban gobernando Prácticamente en la ruina Y en la banca rota ¿Ustedes qué opinan, mis queridos amigos? Ahí ven ustedes al expresidente Álvaro Uribe El cual dicen que no quiere el pueblo Pero resulta que a él sí lo respetan Mientras que al exalcalde de Medellín Le mandan a decir simplemente Fuera de aquí Rata Ladrón Y les faltó decirles Comunista Hasta pronto, mis queridos amigos Supervirales Supervirales ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!